¿Dónde estará la sala secreta, tío? Ah, comunicado en todos los momentos, ostia, que guay. ¿Dónde estará la sala secreta, tío, 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 tío. ¿Dónde estará la sala secreta? De hecho, yo cambié el horario a por la mañana porque por la mañana siempre estaba ocupada. Y yo siempre estaba libre Entonces me dije a mi mismo Voy a aprovechar Me cambia un poco el horario Hago directos de mañana Y así por la tarde Tengo tiempo con ella Encima yo soy alguien Que se suele agobiar hiper rápido Con el tema del burro Cuando estaba con el tema de la fotografía Me pasaba el día entero Haciendo números Todo el puto día estaba agobiado Es que tengo que hacer esto Es que tengo que hacer lo otro Y cambiando el horario así Literalmente estoy todo el rato Venga Venga Descanse Voy a intentar lo Aunque sea Ok, muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy muy pocho no me suele apetecer nada porque la insistencia no funciona conmigo porque han llegado a ser muy insistentes conmigo nunca te ha pasado que que han ido muy a que es pocho encontrarse a man siempre he usado jerga de españa y luego me acuerdo de que es jerga de españa que 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 si nunca te ha pasado lo típico de De que te insistan muy fuerte En algo En plan, yo que sé Lo que sea Oye, por eso no sabes a lo que me refiero O sea Yo llevo tantos años Que me han insistido Que haga tanto Algo, lo que sea Que a la mínima que me insisten Es como Mi cabeza hace Y lleva para otro lado Oye, lo que sea Si ya no sé dónde estoy Pero que yo solamente he puesto el ejemplo O sea, no estoy diciendo que hayas insistido Digo Que No sé, a mí me mola Poner ejemplos Todo el rato En general Es una manía que Tengo desde hace años Y me mola Haberla mantenido Más que nada Porque Te genera una conversación Constante No sé No sé Creo Creo No No Creo A ver Es que Cada vez que alguien Me dice cualquier cosa así Es lo primero que miro Ver si tiene Sextas cadas con alguien No te voy a engañar Como da curiosidad A ver ¿Tú qué? Es chismoso Tampoco Es más bien Un Me generaron Un trauma No quiero ser partícipe De generar traumas Eh pues se te da bien Mola Como que Qué cosa No estábamos hablando De dibujo He ojeado He ojeado un poco por encima Para todos En verdad Todos los que has publicado Al menos A mí es que Todo lo que tenga que ver Relativamente con Arte Dibujo Fotografía Me gusta Vídeo También Noreste Vale 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 Vídeo Vídeo ¡Vamos! 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 ¿Dónde te has dado mis p Зasador? ...¡オー! Tu que es muy h así, Diego! ¡Vamos! ¡Que niñas a mí pero 59حمuras! Aquí te voy a 알고... ¡A las später de Camino ! No te ayúdame que la otra vez endiremos enitchen. No Creo ¿Por qué estás tan chetado? Porque ¿Cómo se miraban los minutos jugados? ¿Por qué estás tan chetado? ¿Qué es eso en estadística? Es que no sé dónde está ¿Qué va? Casi seis horas Casi seis días de juego ¿Y realmente? Y realmente Podríamos estarlo Mucho más Aquí Venga, anda Buena noche Buena noche Intente descansar ¿Qué es eso en estadística? ¡Gracias!